Hola, soy Pedro del Tamiz y hoy dentro de nuestra serie sobre pruebas de imagen voy a hablaros sobre la tomografía axial computarizada o TAC. Este vídeo no tiene anuncios porque el Tamiz es financiado directamente por su comunidad. Puedes saber más si te diriges a patreon.com barra el Tamiz y gracias a nuestros mecenas por hacer esto posible. Una tomografía axial computarizada, un TAC, se llama así porque es una tomografía, es decir, es un conjunto de imágenes de una serie de rodajas o tomos del cuerpo de una persona para construir a partir de ellas una imagen en tres dimensiones. Se llama axial porque tradicionalmente estas rodajas se tomaban a lo largo del eje del cuerpo del paciente, aunque no todas son así ya, pero el nombre creo que se sigue usando y computarizada porque estas imágenes están procesadas mediante un ordenador, como por otro lado todas las pruebas de imagen, casi todas las pruebas de imagen modernas en medicina. Para entender el TAC hay que entender primero lo que es una radiografía, porque lo que realmente es un TAC, aunque no se menciona en el nombre, es un conjunto de radiografías, es decir, de fotografías utilizando rayos X del cuerpo de un paciente o de una parte del cuerpo de un paciente desde ángulos diferentes y desde posiciones distintas, luego veremos cómo se hace eso. Con lo que hay que entender primero que es una radiografía. Una radiografía es una fotografía del cuerpo de una persona, pero en vez de utilizar luz, es decir, radiación visible, se utiliza un tipo de radiación mucho más energética que se llaman rayos X. Están formados por fotones con longitud de onda muy corta y que son muy energéticos, tanto que atraviesan muy bien casi todos los materiales. Solo algunas cosas como los metales, sobre todo los más densos como el plomo, los absorben muy bien. El resto de materiales son atravesados por ella en mayor o menor medida dependiendo de la densidad. De modo que se sitúa la persona entre un emisor de rayos X y un detector, que antiguamente era una lámina fotográfica, hoy en día suelen ser otro tipo de detectores más sensibles. De modo que se somete a la persona un fogonazo de rayos X, que la persona no ve porque no son visibles a nuestros ojos, y el detector del otro lado recibe parte de la radiación X emitida, porque parte ha sido absorbida por el cuerpo. Y como partes distintas del cuerpo tienen densidades diferentes y absorben de manera distinta esa radiación X, el detector recibe en unos puntos más radiación que en otros, dependiendo de si los rayos X han atravesado hueso o músculo o agua. Y esto permite tener una especie de silueta graduada del interior del cuerpo del paciente. Seguro que has visto muchas radiografías porque son bastante comunes, pero tienen un problema, que son bidimensionales. De modo que una progresión natural de la radiografía es algo que se desarrolló en los años 70, que es el TAC, que consiste en realizar no una radiografía, sino varias. Y no sólo en puntos distintos, sino desde ángulos diferentes, para tener una imagen mucho más detallada de la parte del interior del cuerpo que se desea ver. En una máquina de TAC, si has visto alguna vez una, que es una especie de donut o anillo corto, el emisor está dentro del donut. Tú no llegas a verlo nunca, claro. Y el emisor es un acelerador de partículas. A diferencia de la tomografía por emisión de positrones, de la que hablamos en el episodio anterior, en el TAC lo que se aceleran son electrones, lo cual requiere un acelerador de partículas bastante más barato y más pequeño, el mismo que había en las televisiones de radios catódicos y los monitores CRT antiguos. Se aceleran electrones a una gran velocidad y se hacen impactar contra un metal. Y al chocar con el metal, los electrones se frenan muy bruscamente hasta detenerse. Y ese frenado brusco hace que toda la energía que tenían se desprenda en forma de radiación. Y como era mucha energía por cada electrón, la radiación emitida tiene mucha energía por cada fotón, es decir, radiación X. Estos aceleradores crean una especie de cono, pero como lo que se quiere para hacer un TAC es tomar imágenes de rodajas finas del paciente, se interpone después una lámina de plomo que absorbe muy bien los rayos X con una rendija lo más fina posible. De manera que lo que luego sale del donut y llega al paciente es una especie de sección de cono, como una especie de abanico de rayos X. El detector recibe parte de ellos, los que no han sido absorbidos por el cuerpo del paciente, y lo que se tiene entonces es una especie de radiografía de una rodajita del cuerpo de la persona vista desde arriba. Y después el anillo gira. Si el anillo gira, por ejemplo, un grado y se vuelve a hacer lo mismo, se tiene otra radiografía de la misma rodajita de la persona, pero de una orientación distinta. Y si se continúa el proceso, tendrías un conjunto de rodajas desde casi todas las direcciones posibles del cuerpo. Y después el anillo se desplaza. Si el anillo se desplaza, por ejemplo, un centímetro y vuelve otra vez a tomar una serie de radiografías desde ángulos diferentes, dando vuelta alrededor de todo el cuerpo, se tiene una segunda rodaja muy fina del cuerpo. Y al continuar esto, se obtiene entonces una imagen tridimensional del interior de la zona del cuerpo que se está mirando. Hay bastantes máquinas que hacen TAC que no tienen un anillo solo, sino que tienen más de uno. Se empezaron a poner con cuatro, luego con ocho, dieciséis. Hoy en día algunas tienen hasta cientos de anillos. De modo que pueden tomar imágenes de rodajas mientras giran los detectores y emisores, simultáneamente de cientos en el cuerpo. Y una vez terminado el proceso, un ordenador reconstruye a partir de todas las radiografías tomadas, desde ángulos distintos y posiciones distintas, una imagen en tres dimensiones de la zona del cuerpo de que se trate. Con lo cual se puede visualizar con muchísimo detalle el interior. Funciona muy bien, sobre todo, cuando lo que se quiere ver tiene densidades muy distintas. Porque como he dicho antes, cuanto mayor es la densidad, mayor es la absorción de rayos X. Con lo cual, si hay partes del cuerpo, tejidos, que tienen densidades muy parecidas y propiedades muy parecidas, entonces hay poco contraste entre ellas y no se ve tan bien. Cuando se quiere tomar una imagen con un TAC de una zona en la cual no hay tanto contraste entre hueso y músculo, por ejemplo, lo que se hace es inyectar una sustancia de contraste. Esta sustancia absorbe muy bien los rayos X y eso lo que permite es distinguir muy bien la zona en la que se ha inyectado, por ejemplo, los vasos sanguíneos, si se está estudiando una parte del aparato circulatorio. Hoy en día los TAC se usan muchísimo en medicina porque dependiendo de la dosis de radiación emitida, cuanto más dosis, mayor resolución se puede obtener. Dependiendo del número de radiografías tomadas en cada una de las rodajas y número de rodajas, se pueden obtener imágenes maravillosas con un detalle extraordinario del interior del cuerpo, con lo cual se usan muchísimo. A veces en combinación con otras, como dijimos al hablar de la tomografía por emisión de positrones. Pero tiene dos problemas, los mismos que tenía la tomografía por emisión de positrones. El primero es el precio, porque la máquina es muy cara. Cuanto más detalle tiene la imagen que se puede obtener, más cara es. Y el segundo, que es el más importante, es el riesgo. Igual que pasaba con la TEP, el TAC emite radiación ionizante, radiación X. Y parte de esa radiación, por el propio funcionamiento de la máquina, si lo has entendido, no atraviesa tu cuerpo, se queda dentro, es absorbida. Y la radiación ionizante puede producir mutaciones en el ADN que pueden llevar, si tienes muy mala suerte, a desarrollar un tumor. Las dosis de radiación ionizante suelen medirse en una unidad que es el sievert, y múltiplos y submúltiplos como el milisievert. Para que te hagas una idea, aunque depende de dónde vivas, una persona en un año suele recibir una dosis de radiación ionizante promedio de unos 2 o 3 milisieverts. Una tomografía por emisión de positrones, de la que hablamos en el episodio anterior, supone unos 7 milisieverts de exposición a radiación ionizante. Un TAC depende muchísimo, porque claro, es un conjunto de radiografías, con lo cual es más que una radiografía obviamente, pero depende de cuántas se reciben. Puede ser tan pequeño como 2 milisieverts, es decir, el equivalente a una dosis anual de radiación de fondo, o puede llegar a ser de 10 o 15 milisieverts, es decir, varios años de radiación ionizante. Por eso, como siempre, los médicos tienen que evaluar qué beneficios tiene, qué riesgo hay, que no es muy grande y no hay que preocuparse, pero como siempre en el caso de radiación ionizante, lo que no tendría ningún sentido es hacerse un TAC semanal a ver qué tal estás. Eso sería absurdo. Y en la siguiente entrega de esta miniserie hablaremos sobre la prueba de imagen que más miedo da a la gente, porque también tienen un tubo largo que parece un sarcófago, la gente a veces sufre claustrofobia dentro y además hace ruidos raros. La gente se asusta, pero irónicamente es de estas tres justo la que no emite radiación ionizante ni supone ningún tipo de riesgo médico. Hablaremos sobre la resonancia magnética nuclear.